¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, este lunes, lunes de talento, y hoy tenemos a una actriz, cantante, ella es soprano, es muy simpática, es buenísima onda, ella es Regina Orozco. ¿Cómo estás, Regina? Maro, Leonardo, o Mario y Leobardo. Es que hace rato comentábamos que sí tengo buena vista, porque si no ya... ¡Hola! Exactamente. Tal vez cambiaría los nombres, pero bueno. Oye, qué gusto verte, gracias por estar aquí en Los Sobrevivientes. Y gracias a ustedes en UNE Radio, ¿no? UNE Radio, exactamente, Regina. De la Central de Abastos, que es un mundo increíble, de verdad. Sí, claro. Antes yo vivía en la Ciudad de México, en Coyoacán, y trataba de ir, trataba de ir seguido. Allá en el... Muy bien. A la de la Ciudad de México. Pero creo que está... Ustedes, este... Están por todas las centrales de Abastos, ¿no? Sí. Bueno, la estación está en la central de Abastos de aquí de la Ciudad de México, pero bueno, pues ya ves que el internet, la maravilla del internet, pues nos pueden escuchar en todos lados. Y fuera de las centrales, además, ¿no? Gracias a Dios tenemos... Claro. ...público por todos lados. Pero qué bueno que estás con nosotros, Regina, nos da mucho gusto. Mi compañero Leo, ¿cómo estás, Leo? Yo contento de tener aquí a mi querida Regina Orozco. Bienvenida a los sobrevivientes. Cada día somos más los sobrevivientes. De verdad, conforme va pasando el tiempo, somos más sobrevivientes aquí. Y eso lo agradezco infinitamente, Regina. Muchísimas gracias por hacerte esta entrevista. A ustedes también. Y si me están oyendo en la central de Abastos de aquí de... Creo que es de Emiliano Zapata, o no sé si hay uno en Cuautla. Cuautla. Pues que se mochen con unas nueces y unos... A ver si me mandan unas frutas secos y unas nueces aquí a mi casa. Claro que sí. Son baratísimas. Sí, no, cómo no. Hay mucho fruto. Y las frutas. Y muy barato hoy, además. Las frutas te duran tres semanas. Sí. No que ya vas al... Y pues... Tres días ya la guayaba ya está fregada. Oye, Regina. Y caro, además, ¿no? Bien caro. Caro. Las flores. Me acuerdo que iba en las tardes a la central... Yo ya me solté. Me iba como a las cuatro, a la sección de las flores. Ajá. Y ya te vendían un... ¿Cómo se llama? Una cuarta. ¿Cómo se llama? Gruesa. Una gruesa, sí. Una gruesa, son doce docenas. Así, de este tamaño, a cien pesos, ¿no? Sí. Entonces, ya... Y a repartir amigos y todo, ¿no? Maravilloso. De verdad. Fíjate que a nosotros nos pasa igual cuando amigos así nos regalan. ¿Se hace cuenta? El amigo que vende mangos, pues te manda una caja de mangos. O nos manda una caja de plátanos. Y nos poníamos ahí a repartir a todo mundo porque... Pues sí, es muchísimo, ¿no? Veintitantos kilos. Pues muchísimo, pero pues suertudos, oigan. Son suertudos. Exactamente. Pues muy bien. Oye, Regina, pues platicar contigo para que la gente igual... Eres muy famosa, pero que te conozcan en todo este mundo de la ópera, del teatro, del cine, la televisión. Te estábamos escuchando hace ratito, Leo, y un servidor, te estábamos escuchando en tu Spotify. Y vimos, aparte de que estás... Aparte de que cantas muy bonito, cantas precioso, estás lanzando apenas un disco, ¿no? Un sencillo de Amanecí Otra Vez. Ah, no, ese ya salió hace como tres años, sí. Ah, entonces, ¿lo retuiteaste o qué? Porque lo acabamos de ver en tu tuit. Sí, 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 este, pues sí, para seguir, para seguir vendiendo. Claro, claro. Oye, no, pero lo que estás... Lo último, no lo último, lo recién, es que salió fue hace un año, un disco con Omar Aportuondo, que es de Buenavista Social Club, este, una mujer que tiene, ya va a cumplir 90 años. Wow. Este, no, ya cumplió 90 años. Y este, y grabé con ella un disco de, de canciones de Álvaro, de Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo. Este, de Se te olvida, que me quieres a pesar. Y de Agustín Lara. Ese disco es una belleza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No, chingón! No, y la verdad es que sí, o sea, hacen muy buena química entre las dos, una voz suavecita, otra voz un poquito más aguardiente, o sea, muy rica esa combinación, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Así, también para eso hay que escoger a las parejas. Sí, claro, por supuesto, porque, sí, sí, no, sí, por supuesto, ¿no? Ahí creo que a quien le falló un poquito, pues fue a este, nuestro querido, bueno, bueno, quien supo con quién juntarse fue Yoko, ¿no? Yoko Ono, que se juntó. Sí, no, ahí supo con quién, ¿no? Sí. Ahí sí le falló, pero bueno, ahí andamos. Lo que también ya viene ahorita trabajando contigo, mi querida Regis, es que vas a hacer algo con esta Susana, ¿verdad? Están trabajando algo próximamente, algo que se llama Juntas Revueltas, si no me equivoco. Sí, mira, vamos a estar en un, en un, este, en un concierto que ya llevamos haciéndolo desde hace cinco años, creo, con Mejuto Producciones, este, Mejuto es el que hace las grandiosas, que junta a Dulce, que junta a Manuela Torres, a Rocío Banquesta, y luego tiene un concepto que se llama Juntas y Revueltas, y creo que lo hizo, no me acuerdo quién, si era Sheila, con, bueno, y Susana y yo llevamos ya cinco años trabajando con Hugo, y pues, la verdad, somos un desmadre. Oye, ¿cómo es, cómo es Susana precisamente contigo? O sea, sé que se llevas muy bien, pero. Muy bien, nos queremos, fíjate que Susana, aunque no parezca, ella es una mujer, como muy introvertida, y saca como este, como esta parte empoderada, y de repente suelta, la suelta así, y dice, Susana, no, espérate que, wow, ya soltó, ya soltó, este, los, las bombas, porque es, es muy intensa, y yo la adoro, nos conocemos ya hace, híjole, ya veinticinco años, la adoro, y igual vamos a hacer un programa de, un programa de entrevistas en una, en una nueva, este, plataforma, que se llama Deflect, y vamos a entrevistar políticos, en este año, en este año. Yo no sé si dicen los políticos, eh, con Susana y Regina, este, ay, no, ni modo, aunque me deshagan, pero, pero bueno, lo de Juntas y Revueltas, eh, pues, vamos a cantar de todo, pues, porque cantamos desde, hemos cantado desde ópera hasta cumbias, ¿no? Claro. Y, y siempre, y, pues, las dos echamos un, un desmadre, ¿no? Este, esto va a ser ahí, bueno, en, en, en las redes de Susana y en mis redes, ahí están ya los boletos y también con Mejuto. Bueno, y este, y lo de, y lo otro se llama Andan Sueltas, que también, este, es lo de las entrevistas. ¿Qué disfrutas más, Regina? ¿Qué disfrutas más? ¿Cantar, actuar o a esta nueva faceta tuya de entrevistar y entrevistar políticos que, la verdad, hemos nosotros una que otra vez entrevistado políticos, pero como que no es lo nuestro, eh? Oh, pues, mira, yo creo que todavía no lo he hecho, eh, pero queremos sacar la parte humana y ver que no son dioses y que no dependemos de los políticos. Claro. De verdad, no dependemos para, para poder hacer una, una sociedad más, más, más fuerte, ¿no? Y si la riegan, porque no son dioses, no son dioses. Y hay veces que hay unos corruptazos, y aunque les se, bueno, y aunque, si llegan unos que yo les sepa de, mira, calladita, me veo más bonita, y sacar la parte humana, ¿no? Y bueno, ya que, ya que el, 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 el destino decidirá si se encarga del, del, del karma o no. Claro, que ya se encargue, que ya se encargue Dios, ¿no? Que sea Dios el que los juzgue. Sí. Pero si es difícil. También no estamos seguros, ¿no? Claro. Si sí es verdad o no. Claro. Sabemos. Sí. Son presuntos inocentes, ¿no? Y mientras no se demuestra lo contrario. No, pero es que te preguntaba, te preguntaba porque, bueno, primero tienes que saber de política, obviamente, ¿no? Tienes que saber. Más o menos. Ya tienes que estar metida ahí, como tú dices, bueno, saber la trayectoria de aquel político, y luego de repente, pues, como que sí tener las agallas de, de, no meterte en política, pues, pero sí meterle zancadillas, a ver qué les puede sacar, ¿no? Un poco, pero también ver así de, oye, y a ver, ¿un día te bulearon, no? O alguna muchachona, este, te ha dicho que no, o este, o siempre has sido un ducho en la cama, o también a las políticas, ¿no? Así, este, si, no sé, este, si están enamoradas de otro, de otro político, o de otra política. Claro, por supuesto. O si es que hay amor en la política, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo no? Pues sí, ¿no? Digo, ni que, ni que fuera nada más, no. No, no, no sé. Tienen su corazoncito. Hazte eso. Por supuesto. Oye, si tú, tú que eres luchadora de la igualdad, que eres luchadora, pues, estás en contra de la homofobia y todo esto, que se da mucho luego, de repente, en la política, ¿eh? Tanto la homosexualidad como la homofobia también, ¿eh? Mira, la homosexualidad, pues, que se ve donde quiera, mientras, este, mientras hayan salido del clóset y vivan su sexualidad plena, quien quiera. Pero la homofobia, sí, ahí sí, yo no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y, pues, bueno, el machismo, la homofobia, este, las mujeres también que agreden a los hombres por el simple hecho de ser hombres, este, no las feministas, porque hay un, hay un, este, ay, no, una feminista, no, una feminista es la que, somos las que abogamos por, por los derechos y por los derechos de igualdad, más no que seamos iguales, porque, pues, nadie es igual. Claro, sí, sí, tú hablas, no de los extremos, ¿no? No una feminazi. Bueno. Es que, bueno, es que ese término, sí, lo han ocupado muchísimo, el término, el término de feminazi en todos los medios de comunicación y varias personas, pero por lo que ha pasado en las diferentes marchas, pero ya se ha aclarado que son diferentes grupos, ¿no? Son, a veces son grupos de choque. Y bueno, y hay mujeres que también por, pues, porque no, no han podido sacar su frustración o no su dolor tan fuerte de que se han matado a sus hijas y, pues, de repente. Claro. O le han violado. Es, es muy difícil estar en, 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 en los zapatos de, de las personas que hacen vandalismo. Yo, no lo sé, no sé si, si le pasara algo a mi hija, no, si quería. Claro. No sé. Pero bueno. No le va a pasar. Madera, madera, madera. Tocamos madera, claro, por supuesto. Sí, no. No, la verdad es que no. Y mira, con este tema de la pandemia que a todo el mundo le ha pegado, hablábamos que la violencia entre familiar y también a la mujer incrementó en este último año. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Y este, y también hay que pensar que, que si es, si ahorita nos está escuchando algún hombre que sea violento, no tengan miedo de pedir ayuda, de verdad. Un hombre que no sabe cómo expresar sus emociones y que tenga unos celos exacerbantes y tiene problemas emocionales, tiene, bueno, hay que aceptar que, bueno, que sí, son, sí es un problema ser un hombre violento. Es un grave, grave y triste problema. No creo que, que al día siguiente, ay, qué padre que me le pegue a mi vieja. Pues no creo que sea algo muy agradable ser así también, ¿no? Debe ser algo muy, muy fuerte, ¿no? Muertos de celos, con alcoholismo, con un vacío emocional terrible. Entonces, bueno, no los justifico, pero si nos está escuchando alguien, hay muchos grupos donde sí te pueden ayudar y, ah, y vivir como más tranquilo, ¿no? No vivir con ese, con ese vacío y ese, que no es justificable. Fíjate qué bonito mensaje estás dando, Regina, porque en vez de, de, de voltearte como muchas otras personas, de que, ay, maldito, es cierto, tienes toda la razón, ¿no? También requieren de, de atención y urgente y, por supuesto, por supuesto que abogamos, como dice Regina, acérquense, acérquense con alguien que los pueda ayudar porque sí debe ser terrible vivir así. Y si no lo aceptan, vamos muchas mujeres a darles patadas en aquellos. Eso es bueno. Porque no se vale, ¿no? No, no se vale. Oye, ¿qué, qué pasó con el tema de Par de Curvas, que también hay un canal, un proyecto que salió el año pasado, ¿verdad? Salió antes de la pandemia, sí. Sí, lo que pasa es que ya luego Conchi se fue a Mérida y empezó a hacer unos proyectos y yo otros y ya era muy difícil hacerlo en, 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 este, en, a larga distancia. Pero, este, es un proyecto que, bueno, todavía puede, puede seguir. Ahí están en YouTube los, los videos. Donde, donde Conchi León, ella es una dramaturga y actriz. Y yo, bueno, este, pues, que hago true true. Estamos en pro de el cuerpo como es. Hay que respetarlo y hay que quererlo. Porque las dos somos gordas, y lo digo con todas sus palabras, por eso si me mandan chocolates y nueces, yo, bienvenidos. Pero somos unas mujeres que sí nos cuidamos, sí hacemos ejercicio. Conchi, no sé si la ubican, es la que hacía lo de la maca, que salió en el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Ajá, que hace el la maca, el la maca. Yo, algún tipo yoga, ¿no? Algo así que. Sí, maravilloso, maravilloso. Cómo no. Y entonces, bueno, estamos, ese programa en YouTube es en pro al respeto a cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Y estamos contra la gordofobia porque, pues, muchas veces la gente sí nos ha agredido por ser gordas, ¿no? Y este, y también es parte, digo, un San Bernardo no es lo mismo que un galgo. Un roble no es lo mismo que un bambú. Claro, 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 claro. Hay diferentes maneras, diferentes constituciones de huesos. Hay que respetar, hay que respetar la diversidad y el gusto, además, Regina, porque habrá gente que diga, ya, pues, a mí es mi gusto, ¿no? Claro. Habrá otros como nosotros que, bueno, somos víctimas de la pandemia y nos dejamos llevar y subimos, pero en serio nos aumentamos como ocho kilos, no sé cuánto, pero bueno, ya estamos chambeando para reducirlo, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo es tu respeto, no? Hay que respetar. Y cada quien, este, que se sienta bien, a gusto con su cuerpo. A mí, mi madre me puso, ahí contamos nuestras anécdotas de que desde chiquititas nos pusieron a dieta. A mí me daban anfetaminas porque en los años setentas era algo muy normal. Denle anfetaminas a la niña a los nueve años. Entonces, bueno, mi metabolismo, pues, se descontroló. No es que lo ponga de pretexto, pero cada dieta que hacía la volvía a subir y tenía una ansiedad brutal y todo el tiempo pensaba en comida, 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 comida. O sea, hasta hace poco, hasta hace unos años. Entonces, opté por dejar el mundo de las dietas y opté por alimentarme sanamente. De repente sí, de repente sí me he hecho mis tacos, de repente mi pastel y todo, pero me he mantenido, justamente desde que dejé eso, me he mantenido en un peso y no tengo colesterol, no tengo la presión alta, no, no me ha dado ni así de COVID porque dicen que las gordas nos dan. Pero no, estoy, estoy sana y hago mi bicicleta y mis perros y así, ¿no? Qué padre, qué padre. Y además, aparte con, con la Coca Light, ¿no? También, ¿por qué no? Ay, qué lindo, Leonardo. Gracias, sí. No, no, bueno. Oye, de aquí ya metí más tajol para, para patrocinio, por favor, que nos hablen. No, es que fíjate, eso que tiene, sí, por favor, hay que nos, que se moche, ¿no? Pero, eso que dicen, y que tienen mucha, mucha razón, ¿no? Hay mucha gente que la verdad, este, tiene hasta miedo de quererse a sí mismo o tiene miedo de salir por su, por su forma de ser, por su físico, no lo muestra. A mí me ha sucedido, claro. ¿Has tenido miedo o cómo? Vergüenza, claro que sí, pues si desde chiquita te dicen, ese cuerpo es feo, ¿no? Entonces, pues si te da vergüenza, todavía seguimos y me veo al espejo y digo, a ver, sí, este es tu cuerpo, es, con este cuerpo yo camino, con este cuerpo puedo abrazar, tengo la piel bien, este, puedo, puedo, puedo oler. Claro, sí, claro. Con esta nariz, sí, todavía puedo oler un perfume. Todavía puedo oler, exacto. Y tengo mis pulmones, bien, ok, ya. Claro, por supuesto. Oye, y en un país aparte, que bueno, ya somos el segundo país en gordura a nivel mundial en adultos, y el primero en niños. Sí, sí, pues sí, la verdad. La verdad, este, no son las dietas, es la buena alimentación. Ahorita hay un método que a los niños les pones, así, a los bebés les pones como muchas cositas, que un mango, que un chocolate, que un arroz, que así, y entonces ya los niños escogen lo que van, lo que su cuerpo les está pidiendo. Esa es una manera bien bonita, en vez de embutirle la comida, y ahora te acabas el Gerber. Oye, eso es lo que te quería platicar. El Gerber, patrocinio. Es lo que te iba a decir, sí, sí, los amigos de Nestlé, atención ahí con los de Gerber. Oye, es lo que te iba a comentar, es que nosotros, bueno, tú y yo, Regina, Leo es mucho, mucho más chavo que nosotros, pero tú y yo somos de la, somos de esa generación, de la de cómetelo. Si no te lo acabas, te sirvo doble, y hay muchos niños. Pero todavía, ¿no? Sí, pero como que hay más conciencia, ¿no? Como que ya se respeta un poquito más a los niños, ¿no? Bueno, no me vas a dejar mentir que nos ponían de lunch el gancito y el frutzi. Bueno, no, mi mamá no. Acuérdate que ella me puso a dieta. Ah, sí. Yo quería, yo quería, aunque sea una morida de sándwich. Yo me moría de hambre en el recreo, pero bueno, así es. Eso era lo que ella podía, y ya la perdoné. Claro, además, qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, por supuesto. No, pues era lo que sabía hacer, sí. Claro, por supuesto. No, pero te digo, a mí yo sí me acuerdo de eso, ¿eh? Yo me acuerdo todos los compañeros, y por la practicidad además, ¿no? Las mamás que no, que ya trabajaban, que no podían hacer a lo mejor el lunch y todo esto, pues bueno, ¿sabes qué? Cómprate ahí el gancito, aviéntalo, el frutzi. Y el frutzi. Sí, no, no, no. Bimbo. Ah, no, marinela, marinela. Bimbo, marinela y todo, ¿no? ¿Y el frutzi siguen? ¿Existen los frutzi siguen? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Boeing o un Boeing? Congelados son deliciosos, ¿eh? Congelados son muy ricos. El de uva. Oye, y los Boeing, que son este, ¿cómo se llaman estos que todos ganan? Que es una cooperativa, ¿no? Los de Boeing. Sí, sí, sí. ¿Pascual? Sí, Pascual, Pascual, sí. Pato Pascual, exactamente. Oye, mi querida Regina, ¿y cómo cambia, cómo cambia tu vida? Y bueno, aparte hablando de la alimentación y demás, cuando te vas a estudiar a Nueva York. Uy. ¿Sí cambió? ¿Hubo un cambio? Pues este, yo empecé a hacer cabaret y luego hacía ópera a la vez. O sea, es una, muy bizarro. Mi vida sí es muy, como dicen, ecléctico. Pues pedí una beca y me fui y este, claro que cambió, pues este, vivir en una ciudad como Nueva York es una locura. Era cuando el dólar era algo muy, hace treinta y qué, hace treinta y dos años. Este, cuando el dólar no sé qué estaba, no sé. Ahí googleé, googleé y él, ¿no? Este, que pues vendía, compraba yo ropa y joyería y la vendía aquí de Fayuc. Y pues este, a estudiar ópera y empecé, empecé a hacer concursos y me iba muy bien, pero a la mera hora después, pues cuatro, cinco años, dije, yo no sé si quiero nada más dedicarme al mundo de la ópera, ¿no? Claro. Y sí hice óperas aquí en, en Bellas Artes, hice mis, tengo ahí mis protagonistas aquí, muy acá, sí. Pero pues también me gustaba mucho el, el mundo del cabaret y hacer reír y la actuada. Entonces, bueno, y seguí cantando y pues ahora sí hago toda una combinación de lo que me gusta hacer. Oye, hasta, hasta que llegaste igual, lo comentábamos con Leo un momentito antes de estar contigo, que hiciste igual películas y ganaste un Ariel. Interesantísimo y padrísimo. ¿Qué se siente de repente? Porque digo, te gustaba la música, pero no pensabas así dedicarte tanto a la actuación. ¿Cómo? Pues estudié también, no sé, de, me ha ido bien en, en la ópera sí gané premios, en el cine gané premios y en este, y también me he ganado una licuadora con Chabelo. Sí, fue cierto eso, fue cierto, ¿sí? A los nueve años imitaba a Liza Minnelli, porque pues tengo un parecido. Y una amiga de mi hermana dijo, ay, mira, ¿por qué no la ponemos a bailar y a cantar y a hacer playback como Liza Minnelli? Sí, y me llevaron con Chabelo. Mira, cuachi. Y entonces me dijo Chabelo, mira, ¿qué está Liza Minnelli Totonaca? Y yo no entendía nada. Mira, te ibas a llevar este, ¿cómo se llama este? La casa fixia. Los productos de Editoral Novaro. Ah, sí, claro. Y una licuadora. Y dije, ¿para qué? Caos. ¿Quiero una licuadora? No, no, pues este, mochense con una bici. Sí, pero bueno, mi mamá y mi papá me compraron la licuadora y me dieron dinero para comprarme algo en ahorrera. Ah, no, bueno, todavía, sí, claro, por supuesto. Oye, esa anécdota, esa anécdota no la conocíamos, ¿eh? Y creo que muy poco la conocen. Sí, pocas veces la cuento, porque bueno, con, y pues este, y ese programa, pues este, yo creo que se sepultó cuando fue el, eh, el Televicentro, cuando se, cuando fue el terremoto de 1985, pues que se perdió una cantidad de material brutal. Claro. Ah, yo hubiera sido padrísimo, y yo, los nueve años imitando a, a una cabaretera. Ahorita, ahorita es como las chamacas que, que bailan reggaetón. Pues si no, yo así, ay, los nueve años, yo así con, ay, terpestaña, postiza, y bueno, y yo criticando a las mamás que ponen a, a sus hijas a, al perreo. Sí, no, pero es diferente, oye, Liza Minnelli era una grande, ¿eh? Sí, pero en cabaret. Sí. Oh, así, ¿no? Sí, bueno, sí, para una niña, sí. Oye, y si, y si llegaste, llegaste a imitarla después, Regina. Sí, sí, en, 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 en cabarets, ¿no? En, en, en espectáculos de cabaret. Ok. Sí, así, este, y cantaba, este, New York, New York, New York, y así como, así que, sí, que sí, con Chabel. Oye, pero, ahorita le has entrado muchísimo a lo de las redes sociales, sigues vigente, estás haciendo también conciertos, apenas en, en diciembre hiciste un concierto a través del canal catorce, estuvo de lujo, estuvo maravilloso, ¿eh? Ay, ese concierto, ah. El, del canal veintidós, ¿no? De, sí, bueno, lo vi yo en el semana, catorce, catorce, que va enlazado hacia el veintidós, sí. Sí, ese fue un festival de la Secretaría de Cultura, y pues, este, estuvo Eugenia León, estuvo, bueno, pues, estuvieron muchos grupos de todos lados, y me tocó cantar en el auditorio, así, de espaldas al público, vacío, pero, y canté con mi hija, Sol de María Bañuelos, Sol de María, que es una maravillosa cantante y compositora, y fue muy raro, fue muy raro cantar, porque así terminabas de cantar y... No, no hay ningún aplauso. Y de repente me cachaba diciendo, gracias, gracias de qué, de los cero aplausos, ¿no? Pero, pero, pues, lo disfruté mucho, y fíjate que, fíjense que este concierto, yo siempre hago muchas cosas, de verdad, le pongo, le grito, todo, todo, y este concierto me lo eché con un vestido sin moverme, puro canto, y dije, ay, ya, ¿pa' qué tanto gasto? Ya nada más me voy a poner a cantar, ya, lo disfruté mucho. Sí, sí, sí. Qué difícil es, de repente, igual, actuar o cantar cuando no hay público en vivo, ¿no? Es horrible, es espantoso, de verdad, ya extraño, ya extraño, ya extraño. Pero bueno, ya mero. Ya mero, ya mero, ya mero, ya llegaron las vacunas y están empezando a vacunar, ¿no? De eso creo que es lo importante. O nos vamos como origel. No, no, yo no quería sacar eso, pero, no, porque te van a metar de Estados Unidos. No, no, aparte yo no sé si me quiera, yo no sé si me quiera, este, vacunar así, yo quiero esperar tantito. Ah, ¿sí? Oye, ese es otro tema, sí, igual, ese es otro tema, ¿eh? Fíjate, oye, qué padre, estamos cambiando de temas, ¿no? ¿Cómo nos vamos viendo el pasado? Vamos, vamos como trailer, como trailer de película, ¿no? Exacto, exacto. Qué bueno, vamos a acabar hablando de Andrés Manuel, si tiene o no tiene COVID, pero este... Tiene, claro que tiene. ¿Sí tiene? Ok. Sí, sí tiene, claro. Ok, oye, pero entonces... ¿Qué va a intentar? Tú no te quieres vacunar porque estás esperando a ver si no hay reacciones como en el TikTok, ¿no? Que de repente, ¿no? No pasa nada. Mira, te voy a confesar algo que yo, cuando he subido algo sobre esto en las redes, todo mundo, todo mundo me lanzan así. Yo sí tomo dióxido de cloro. No, recuerden, no es hipoclorito de... No. No, no, no. Es CDS, dióxido de cloro, MMS. Cada vez que siento yo... Bueno, ahorita igual me van a escribir y me van a mentar la madre. Este, cada vez que siento alguna cosita rara, me preparo mi dióxido de cloro, como es, como el común, como los doctores te dicen que te lo tienes que tomar. Y vámonos, y llórrete bien. Sí, como los doctores de la Comunsafe. ¿Verdad? Ah, ya, ya los han entrevistado. No, no, pero también sabemos del dióxido, por eso te decimos. Y está fantástico. En Bolivia ya, ya, ya lo están haciendo, en los hospitales, en Ecuador, pero pues como, como son de chocolate. Aquí en México, Regina. Países de chocolate. ¿Verdad? Aquí en México, aquí en México con mucho éxito, el doctor este aparicio en Querétaro que tuvo un exitazo de 400, no sé cuántos, 600 tratados, los 600 se curaron. Pues ahí está. Entonces, digo, nada más es que la gente igual, este, sí, como dices tú, lea un poquito, vea cómo está lo de las fórmulas. No, un poquito. Que vean que no es, no es blanqueador, no es lejía. No. Son dos moléculas de oxígeno por una de cloro y que, bueno, no tiene nada que ver. Es un gas que se adhiere al agua y, bueno, déjale un poquito, ¿no? Lean, infórmense y métanse a la Comusab. 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 Sí. Y, bueno, si quieren, este, ahí me escriben en mis redes y yo los, los, este. Se los vendo, se los vendo. No, es que es muy barato y algo que es muy barato, no se puede patentar y entonces perderían 53 mil billones de dólares, pues todas las farmacéuticas. Entonces, bueno, que también está bien, las vacunas también están muy bien. Yo creo que ahora sí cada quien lo que, lo que tranquilice, de verdad. Claro. Yo no critico a nadie. Oye, igual yo, este, ahí, este, luego conoces a algún muchacho y te dicen, no, yo ahorita no estoy saliendo. Uy, chaval, a ver cuándo, ¿no? A ver cuándo, igual, o sea, igual salgo con quien sí quiera salir un poquito al parque, ¿no? Claro. ¿Estás saliendo tú ahorita, digo, con, 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 con tus debidas precoces? Sí, 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 aquí en, no se vengan a Cuernavaca porque está, todo el mundo se quiere venir para acá, pero aquí este sí, sí, sí voy a, a restaurante, sí voy al parque, sí voy al súper, pues, sí, pero me cuido. Oye, el día que vas, el día que vas a salir que te tomas tu dióxido de cloro y ya. No. ¿No? No. Me pongo esto, me lavo las manos todo el tiempo, lavarse las manos es como si, y tomo mi vitamina D3, zinc, este, pues todo, bueno, este, vitamina C, la D3, el zinc, melatonina en la noche para crear, este, endorfinas y tomo el sol mucho, mucho, mucho. Dicen que es buenísimo, sí, claro, es lo que te iba a decir, tomar el sol y, y a la gente que desafortunadamente vive aquí en un edificio o algo, pues, aunque sea, acérquense una sillita a la ventana, que pongan a salir un rato ahí, ¿no? Porque es muy bueno el sol, es importantísimo. Dar una vuelta a la calle. Sí. ¿No? A un parquecito, ahí, bien. Y meditar también, tener la vibración alta, estar, queja, queja, miedo, 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 miedo. El miedo sí es como que lo más fuerte para que las, las defensas se te vayan para abajo, ¿no? Claro. No, claro. Bueno. Pero si quieren llorar, llórenle bien. Llórenle bien. ¡Ah! Sí. Un buen grito. Sí. El chiste es liberar lo que sientes en el momento, ¿no, mi querida Regina? Sí. O sea, lo que sientes, hazlo. Pues es un respeto a lo que estás sintiendo, ¿no? Por supuesto. Si el cuerpo, tu, tu almita, te está diciendo, ¿quieres llorar, mi reina? Pues ya, de horas. Claro. No pasa nada. Aunque seas hombre, ¿no? Ah, pues sí. Con más razón, pues oye, con más razón. Todas las veces que no, no lloren, no sean niña. Exactamente. Mejor. Claro. Ya. Yo ya en Feminazi, ¿mejor? No, pero no. Sí. Sí, sí, sí. Algo, algo importante que hay que resaltar es que, bueno, la gente que nos está viendo, sí, este, todo este tipo de vitaminas y medicamentos o lo que quieran meterse, sí. O sea, a través de su doctora cabecera, un especialista, alguien que de verdad lo estoy tratando porque, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a la doctora, mi querido Amarito, que nos habló también de la vacuna y demás? Dice, se están metiendo vitaminas a lo loco y ahorita las piedras en los riñones no las aguantan. O sea, aguas con eso, ¿eh? Sí. Aguas con eso. Sí. ¿Cómo no? Sí, porque no lo absorbe el cuerpo. O sea, no el hecho de que te metas mucho quiere decir que sea bueno, ¿no? Exactamente. Sí, yo, un amigo doctor, me mandó todas esas vitaminas y así, y me dijo, ok, tú tanto tienes tal edad, mides tanto, pesas tanto, tú, 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 ¿no? Exactamente. Y aparte, digo, los de las entradas, ¿qué? Hacen así la naranja, hacen así un pláfano, el higuito, el, no, no sé. El limón, el aguacate, uf, el aguacate. El aguacate, las tortillas, dos frijoles, todo eso. Ya vieron cómo nos regresamos ahora del COVID, ahora vamos. Ahora del COVID ya fuimos a la central. A la central, que son unos paraísos. Vamos a la comida. Oye, Regina, este, ¿cuál es su platillo favorito hablando de comida mexicana? Depende. Ay, no, pues es que es muy difícil. Enchiladas, el pozole. Hago unos chilaquiles que no tienen mar. Sí. De verdad, unos chilaquiles. No, pues sí, vénganse a desayunar, porque aparte les he hecho como huevito, así, bueno, receta. A ver, a ver, a ver, aguardemos la receta. Ahora cocina, sección de cocina, vámonos. Enchiladas a la brusco. A ver, cuando como no conozco. Exacto. De verdad, también en mi sección de cocina, cuando como no conozco. Exactamente. Mira, parte la tortillita, así, en cuadritos, este, pues sí, frito, sí. Pero bueno, un día o dos. Y entonces le echas, este, consomé de verduras, para no consumir el glucatamacatacato, esa cosa. Entonces le echas polvito de consomé de verduras para que agarre la tortilla saborcito. Y le echas tantita sal de ajo y sal de apio. Ok. Pero, ah, no, perdón, perdón, perdón. Ya ves, ya, tache para mi programa de cocina, ya. Primero cebolla, primero le echas, este, la cebollita y luego ya echas las tortillas que se doren, 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 doren. Luego haces la salsa verde o puedes echarle de lata si quieres. La salsa si la haces así a su gusto. Yo pongo, le echo chile serrano y chile, este, y chile de árbol del rojito, para que tenga de los dos. Ok. Ajito, este, cebollita y tomate verde, este, asadito. Ok. A esa salsa le pones huevo también. Si eres vegano, no. Entonces, ya le vas echando, pero lo, es un chorro de salsa. El chiste es que lo bañes. Y luego ya le echas, este, pues, tiritas de queso oaxaca. Entonces, ya los, ya, ya los dejas que se dore bien, 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 bien ahí. Y luego ya cebollita, chilito, cilantro, cremita. Suena bien, eh. Pero a ver, nada más dime una cosa, porque me perdí. ¿Eran chilaquiles o enchiladas? Chilaquiles. Chilaquiles, ok. Los chilaquiles, si los haces de la tortilla, tú, de la tortilla, como se hace, como se debe de ser. ¿O no? No. ¿Compras el totopo? No, bueno, hago la tortilla y hago el totopo. Ah, ok, sí. Pero digo, si lo haces tú de tortilla. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, como que del totopo, no. No, a mí tampoco es lo que te iba a decir, a mí no me gusta. No, no, no. Hay gente que lo hace con doritos. Sí, no, guácala. Ay, no, 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 no. Ay, no. A menos que ya, en una cruda, y que sea lo único. Claro. No, 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 pero sí, no, no saben bien. Oye, ¿y esta receta, esta receta viene de la familia o es tuya? No, es así de... No, la receta de familia son tortillas de harina que, este, doña Tati, este, es una señora que lleva cinco, casi toda mi edad, cincuenta y seis años, trabajando en la familia, y mi abuela era de Chihuahua. Ay, es Chihuahua. Y, entonces, este, ahorita, por cierto, Tati, vende, quien esté aquí en, este, en, en Cuernavaca, está vendiendo tortillas de harina hechas con manteca, vilmente. Órale, qué rico. Pero buenísimas, mira, estas en las... Sí, sí, sí. Doña Tati, doña Tati, ok. Oye, ¿y dónde encontramos a doña Tati? Aquí, escríbanme inbox y yo se las mando. Órale. Ah, muy bien, perfecto. Tortillones, eh, tortillones hechos a mano. Sesenta y cinco, pues, la docena, pero son... Tortillas. Buenas. Se oye, se oye, se oye caro, pero no es lo mismo comprarte un gancito, ya, perdón, Marilena, ya no los... A un pastel bien hecho, ¿no? Claro. Nos llevan a patrocinar, Regina, nos llevan a patrocinar y ya nos tiraste el pelo. Oigan, qué gran gancitos, qué delicia. Ay, sí, cambiándole, ¿no? Un poquito. Oye, mi querida Regina, ¿y qué es lo que más... ¿Extrañas algo de tu niñez, de tu infancia? Mmm... Ay, no, qué bonita pregunta. Ay, qué bonito, este... Ay, no, la verdad, así de extrañar, extrañar, pues, es... No, 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 sigo muy unida con mis hermanos, somos cinco hermanos y mis papás siguen aquí en la tierra, este, noventa y noventa y uno. ¡Guau, qué padre, qué bonito! No, fíjate que no, no, pero... ¿Ustedes extrañan algo de su infancia? Yo sí te voy a decir que extraño y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Regina, porque tú eres igual de la Ciudad de México. Mi niñez, por ejemplo, salía a la calle que no hubiera las broncas de ahora. Salía a la calle, jugar como jugábamos. ¡Qué padre! No te pasaba nada, no era como... Y que al terreno... Y ahorita andábamos por todos lados, jugábamos fútbol americano, jugábamos en patines, jugábamos front-on, donde anduviéramos por todos lados y no te pasaba nada. Eso sí, encantaría que pudiéramos seguir viviendo así en México. Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, Maro. ¿Y tú, Leonardo? Pues yo creo que lo que más extraño de mi infancia, voy muy relacionado con lo que dice Maro, salir con los amigos a la calle a jugar. Eso era algo que ahorita ya no se ve. O el Día de Reyes, ¿sabes? Llegaban los Reyes, los juguetes y salías con tus amigos, la avalancha, la bicicleta. ¡La avalancha! No, lo que tenías, ¿no? Y salías y jugabas, y ahora ya no. Ahora ya todo es más digital, ahora ya el videojuego, ya no sale. O sea, eso tal vez pudiese ser como lo que más. Y comer, ¿no? Y comer todos los dulcecitos que pudiste comer. Era buenísimo comer todos los dulcecitos que eran fantásticos. ¡Los Miguelitos! Oye, la cooperativa, bueno, la cooperativa de mi escuela, ¿no? O sea, llegar ahí, pedir, ¿no? A ver, dame eso, dámelo otro. Eso, yo creo que tal vez eso. Y también las estampitas y los intercambios de las estampitas. Bueno, ya luego ya fueron los tazos, pero a mí me tocaban las estampitas de los álbumes. El Chavo del Ocho. Oye, ¿tu serie favorita de Niña cuál era? Mi Bella Genio. Y este, mi Bella Genio, los supersónicos. Y ahora nos pasamos así. El marciano favorito, ¿no? Uy, mi marciano. Bueno, Mister Ed, pero ya luego ya como me enteré que le daban toques al caballo. Y dije, ¡ay, qué horror! Pero bueno, sí, recuerden que nací en los sesentas. Entonces, pues sí, finales de los sesentas y principios de los setentas. Pero así que hasta en mi diario, porque tenía yo mi diario, escribía, hoy de mi Bella Genio, hoy Jenny le vio la cara al mayor Nelson y así tengo escritos capítulos de mi Bella Genio. Y fíjate que eran mujeres que totalmente, no muy empoderadas, que eran así, usaban la magia para tener al marido así, ¿no? De lo que usted diga, amo, ¿no? Es cierto. Pero también, pero también, también siempre se las veían, o sea, también siempre se salían con la suya. Entonces sí era como doble información. Pero bueno, era muy normal de que no puedes trabajar, no puedes sobresalir. ¿Cómo vas a sobresalir? El trabajo te van a abandonar y toda esta información. Información errónea, claro. Pero eso, eso de escribir, Regina, igual, te llevó, digo, desde chiquita, te llevó a luego a ser guionista, porque eres guionista también, has escrito. No, bueno, escribo mi show, si de repente escribo cositas así, pero no, me encantaría escribir, escribir, pero me desespero. O sea, te desesperas porque ya no sabes cómo continuar o porque ya escribiste mucho. ¿Cuál es el motivo de la desesperación? Pues que no tengo paciencia, yo creo. No, pero sí, no lo sé. No, me empiezo a desesperar, como que no tengo esa facilidad. Yo tengo una hermana que es escritora y ella, pues la, 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 pues la, la, la edita el planeta. O sea, sí, es una fregona, mi hermana. Y pues yo creo que digo, no, que ella sea la que escriba. Yo no. Pero bueno, sí. Yo soy la que canto. Oye, ya va a ser tu cumpleaños, Regina. ¿Qué vas a hacer? Ay, no sé. Te va a tocar hacer, te va a tocar hacer este Zoom. Una fiesta de 300 invitados. Para que salgas en las noticias, ¿no? Para que salgas ahí. No, no, no. No, ni más, ni más. Yo creo que con mi hija tengo, pues este, le voy a decir a mi hija que venga para acá. Y este, y pues tengo aquí amiguitos y un petit comité y aquí en el jardín, yo creo. Entonces algo chiquito, como de 150. No es cierto. No, pues yo creo que con, sí, tengo. En vez de tequilas, en vez de tequilas, dióxido, su dióxido, ¿no? Shots, un shot de bien, de bien. No es para nada. Muy bien. Oye, no, está muy bien, está padrísimo, la verdad. Va a venir la manterola, va a venir. Sí. Va a ti Navidad. Va a ti Navidad, sí, sí, sí. Y este, y te contacto también a Tomás, y también Tomás y toma dióxido de cloro. ¿Quién Tomás? Alejandro Tomás. Alejandro Tomás. Ah, Alejandro Tomás y también este Lucia Méndez. También, sí, sí, sí. Y hay mucha gente. Sí, 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 por supuesto. Se cuidan de todas maneras. Sí. Por supuesto, o sea, no es este, sí, no. No, 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 pero sobre todo porque cuidas a los demás también. Puedes ser portador, o sea, lo siento, puedes ser portador. Exacto. Sí, no, 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 no es justo. Muy bien. Oye, Regina, pues antes de despedirnos de sus redes, la gente que todavía no te conoce, ¿dónde te sigue? Eh, bueno, en Facebook es Regina Orozco con mayúsculas, esa es la fanpage. Y Regina Orozco Mora, esa es como la personal que, pues, básicamente subo lo mismo. Este, en Instagram es oficial Regina Orozco y en Twitter también Regina Orozco oficial, algo así. Pero, este, pues, sí, están padres, es divertido. ¿Y pronto, este, pronto voy a hacer radio? Ok. Ah, muy bien. Ah, sí, colegas. Ok. Ah, muy bien, perfecto. Al ratito les voy a decir, oye, ¿qué, qué, esto qué, qué, cómo era? Con todo gusto. Pero, oye, pero, ah, vas a estar ya en una frecuencia abierta. Sí, acá en, en, en Morelos. Muy bien. Qué padre. Sí, me, 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 me estoy, este, creando mi trabajo acá. Perfecto. ¿Piensas quedarte mucho tiempo ya? Perdón. ¿Piensas quedarte mucho tiempo ya o ya de manera definitiva en Morelos? Ah, ya, ya, ahorita estoy, hasta me quiero comprar un terreno, ya. Ah, muy bien. Y, pues, este, este es un caserón divino que, pues, este, que en México te costaría cinco veces más. Claro. Sí, no, pues, sí, no. Pero, este, pues, allá sí me quiero, sí, aquí, este, quiero comprar un terreno que ya le eché ojo. Entonces, ando ahí, moviendo para acá, pidiendo acá, tun, tun, tun. Y luego, pachango, porque cuando, de aquí a que lo haga, ya no voy a ver, lo vi, y ahí los invito a el pachango. Órale, órale. Vamos, vamos, por favor. Los invito, los invito a Regina para, para ir a echar un rato un rato. Porque soy de las que recojo perros. Te gusta, te gusta ayudar, te gusta ayudar a los animales, te gusta ayudar a los animales. Sí. Sufro mucho, pero bueno, sí. Amo, amo, amo a los perros. O sea, sí es una obsesión. Son, ¿ustedes tienen perritos? Yo tengo tres. Ah, mira. Yo tengo tres perritos. Son tres hermosos. Leo, ya no. No, yo no. Hace dos años murió mi mascota, era una dálmata, se llamaba Viena. Pero ya ahí la tengo, ahí está conmigo, y bueno, ahí está. Pues, órale, Leonardo, cuando quieras adoptar uno, hay unas bellezas, y más tranquilos que los dálmatas. Porque los dálmatas sí son nerviosos, pero son hermosos. Sí, 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 era muy juguetona, muy nerviosa, muy, pero, también ahí la adoptamos, porque estaba con otra familia, y se me hace que le pegaban, o sea, le pegaban, porque para poder yo acercarme a ella, me mordió como cinco veces. Pero al final, ya la acaricié, ya se tranquilizó, soy nerviosa, más no poder. Pero bien, estuvo bien con nosotros. Y no sentía su cingada. Sí, claro. Sí, por supuesto, es que lo importante de esto, cuando tú adoptas a un animal, es darle más cariño, el doble de cariño, que no lo tuvo, y que merece mucho cariño, ¿no? Una buena familia, eso es lo bonito, eso es lo padre. Muy cuidado, mucho cuidado, merecen mucho cuidado, mucho respeto, porque son otro ser vivo, ¿no? Cómo no, y tú, Maro, ¿cómo se llaman tus madres? Yo ya entrevistándolos. Sí, 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 está entrenando, está entrenando a Regina. Sí, ya, ya, nos agarró aquí. Yo tengo tres pastores. Oh. Son tres pastores. Alemán. Alemán. Ajá. Entonces tengo al papá, después llegó la mamá, se cruzaron, tuvieron siete hijitos. Madre santa, sí. Regalé los seis hijitos, nos quedamos con uno, entonces ahora son papá, mamá e hijas, pero sí son preciosos, ¿eh? Uf, mi papá. Yo tenía una pastora también que me lo regalaron, que se llamaba Frida Cola. Frida Cola. Pero sí, sí, sí. Y su novio, y su novio Diego, ¿no? Sí. Ah, somos buenos. Pero bueno, sí, cuando vean un perro, no lo pateen, recuerden, tienen hambre igual que muchos. Claro, por supuesto. Oye, Regina, pues padrísimo conocerte. Qué rico, qué gusto. Deseo de corazón que te vaya muy bien en todos tus proyectos. Igualmente. En esto que vas a hacer de entrevistar políticos, te deseo mucha suerte igual. Te vamos a seguir, te vamos a seguir la pista igual, por supuesto. Y pues ahí nos estamos viendo, ¿no? Nos vemos en lo próximo, el 6 de marzo, en Juntas y Revueltas. Y bueno, van a disfrutarlo muchísimo, porque sí estamos bien locas, la sabaleta y yo. O sea, sí, hacemos un... Las dos cantan padrísimo, la verdad. Sí, eso sí, también. Y somos buenos. Aunque Susana se haga la pasada que es mala, es un pan de deberes, es un pan. Es buena, 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 buena. Tan que parezca que no. Muy bien. Oye, pues bueno, ahí. Gracias, Leo. A ti. No, sí, bueno, yo la verdad es que agradecer a Regina, muchas gracias. Enorme, mi querida Regina. Gran persona, enorme corazón, gran entusiasmo. Le metiste este programa, creo que de las entrevistas con más risas, ¿no? Y que la pasamos hoy a gusto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, esperamos no sea la última vez y te podemos tener aquí con nosotros. Esperamos así sea. Pero ya, a mediados de año ya voy para allá, a la central de abastos. Voy, platico con ustedes y ya luego nos vamos a cargar la bolsa. Ándale. No, acá también hay nuestras enchiladas buenísimas, ¿eh? Muy buenas. No, bueno, se come, se come ahí, no manches. Pero es que para recorrerte a la central de abastos yo creo que necesitas como, ¿qué? ¿Tres meses? La de México. Bueno, para, sí, 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 o sea, es muy grande. Para recorrerla y comprar en todos lados, sí, los tres meses tal vez, pero para conocerla bien, sí, un mesecito, ¿no? Yo creo para buscar bien dónde está. Es una ciudad. Sí, 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 impresionante. ¿Cuál, qué, qué, ya sí? Disculpen, ¿y qué, qué, cuánta, cuánta, cuánta población tiene? Entran 450 mil personas diarias. ¿Cuánto? 450 mil. A su mano, a su mano, a su mano, a su mano. Sí, es grandioso, sí. Son 300 hectáreas. Después del aeropuerto está el número de afluencia de la central de abastos, si no me equivoco, mijo Marín. No, no, es una brutalidad, es una, o sea, las cifras son impactantes, ¿no? Es más visitada que ciudades como Roma, como París, por ejemplo. En un año hay más gente visitando la central que París. Es increíble, ¿verdad? Sí, pues sí. Y los quesos. No, 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 y de todos precios, ¿eh? Tú que tienes tantos perritos, sí compra el alimento en la central, ahí sí te conviene. Sí, sí, pero pues de aquí a que vaya y eso... No, pero en la central de ayer, tiene que haber camisilio, ¿eh? Sí. Chécalo, porque sí es mucho... Mucho es la diferencia, ¿eh? Sí, muchísima, sí. Te ahorras una lana. Claro que sí. Muy bien, Regina. Bueno, pues... Ay, qué rico, qué a gusto, de verdad. Mis amigos nuevos. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente, gracias, Regina. Gracias, de verdad. Que tengan hermosa semana. Igualmente, Regina. Gracias a todos, gracias a todos, a los que estuvieron ahí presentes. Esto fue Los Sobrevivientes de UNERRADIO. Nos vemos. Adiós, Regina. Adiós a todos, los abastenses. Gracias, bye, bye. Adiós. Gracias, bye. Bye.